Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Periodismo a Diario, que si usted escucha, creo que no muy atentamente, va a darse cuenta que hoy no está conducida por Hugo Grimaldi. Quien les habla Néstor Sibona, bueno, voy a estar hoy con dos sombreros, como conductor suplente y como columnista económico, que es lo que hago habitualmente. Estamos en una mañana bastante desapacible, hace 13 grados, una décima, y está muy nublado y con esa sensación de, va, sensación no, pronóstico, de que se va a estropear y alguna lluviecita puede caer durante la tarde-noche, sin que, bueno, al haber poco sol, aunque hay una puntita, es bastante improbable que suba demasiado la temperatura. Aprovecho para darle los buenos días a Marcela Barbero, que emergió exitosamente del subte, porque no vino en el subte B, yo acabo de salir del subte C, y anunciaban que tiene un servicio limitado entre Juan Manuel de Rosas, o sea, en Villa Urquiza, y Medrano. Ajá. Así que, atención para los... Qué raro, algo debe pasar, ¿no? Porque es una cosa muy rara que subte funcione de esa manera. Sí, sí, porque siempre es tan puntual. Ah, yo también fui protagonista de otra cosa rara, que fue poder subirme al subte C. Toda una aventura. En independencia que no era factible, lo que no se estaba muy justo de horario. Pero todas las líneas ayer tuvieron, de una u otra forma, algún inconveniente a lo largo de, yo no diría de la tarde, de la hora del regreso, sino durante todo el día, ¿eh? Porque muchas interrumpieron, otras no hacían el recorrido completo, y, bueno, parece que los problemas todavía siguen hasta la mañana de hoy. Como bien decías, Néstor, tenemos una temperatura de 13 grados, una décima, 67 es el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado, 1020, decimal un hectopascal es la presión. Y el servicio meteorológico nos dice, para la mañana de este jueves, tiempo desmejorando, con probabilidad de lluvias aisladas. Aisladas, sí. No te veo con paraguas. Sí. Está muy feo. Y está muy húmedo, ¿verdad? Vine caminando. La humedad no es tan elevada, 67%. Va a haber algunos mejoramientos temporarios durante la mañana del jueves. Y ya la lluvia... ¿Del jueves? Sí, sí, sí. ¿Del jueves de hoy? Sí, sí, sí. Está muy negro. Por el lado del oeste, que es por donde yo venía mirando, es donde más negro está el cielo. La máxima pronosticada para hoy es de 16 grados, o sea que vamos a tener un aumento de 3 grados. Nada más si es que finalmente se cumple este pronóstico. Y la probabilidad de las lluvias aisladas van a estar durante toda la tarde del jueves. Lluvia que, también como bien decía, se va a prolongar no solamente para todo el día viernes, sino también para la mañana del sábado. Muy bien. Dicho esto, nos ponemos a trabajar. Hoy hay dos grandes temas que predominan en la etapa de los diarios. Después las vamos a repasar. Pero yo diría que esos dos temas dominantes son, por un lado, la sanción por unanimidad en el Senado de la ley que acota los alcances de este controvertido fallo de la Corte Suprema a favor de aplicar a un represor acusado de delitos de lesa humanidad la regla del 2x1, que también es muy controvertida. Esto se produjo casi simultáneamente con una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, justamente en protesta por ese corte. Clarín dice, tras la marcha masiva, Macri firma la ley que anula el 2x1 para los represores. No es tan estrictamente así. Bueno, la ley puede anular otra, pero acá hay un fallo de la Corte que habrá que ver en futuras instancias qué tratamiento tiene. Y el segundo gran tema es el aumento esperado, pero más alto que lo previsto, en la inflación de abril. Ayer el INDEC tiene varias aristas esta información porque es la primera vez que se completa un año de estadísticas verosímiles. Recordemos que el INDEC tuvo que suspender 4 meses la difusión porque antes en el gobierno anterior eran dibujos y de hecho no hay base estadística para armar para atrás qué pasó con la inflación. Concretamente el índice de precios al consumidor subió 2,6%, acumuló 9,1% en el primer cuatrimestre del año y de por sí este número, en solo un tercio del año, equivale a más de la mitad de la meta fijada por el Banco Central del 17% anual. Pero acá tiene mucha incidencia, obviamente en este aumento, los ajustes de tarifas de electricidad y de gas, pero también los números del INDEC muestran que la inflación núcleo en abril, o sea, sin considerar las tarifas ni frutas, verduras, hortalizas y productos estacionales, están también subiendo al mismo ritmo, 2,6% y 7,5% en el primer cuatrimestre. Tenemos después una segunda línea de temas importantes, a mi juicio es el procesamiento del jefe de la policía porteña, Potocar, que fue embargado en 450.000 pesos, y también la crisis en Santa Cruz, ayer vino Alicia Kirchner a reclamar fondos, no hubo acuerdo en cuanto a la sustentabilidad de un plan de ajuste para que esa plata no vaya a un parrillo sin fondo, sí una ayuda de 400 millones de pesos para el pago de sueldos, que no alcanza, y bueno, una situación en la provincia donde estamos en el día 11 de mayo, no empezaron las clases todavía, y quizá hasta le podamos encontrar un simbolismo hoy 11 de mayo, antes, no sé si ahora se enseña en las escuelas, era el día del himno. Hoy sí es el día del himno. Exactamente, sigue siéndolo, supongo que las escuelas y los chicos de Santa Cruz de este año, supongo que no lo pueden ver. Después hay otra cuestión que la trae el diario La Nación con una afirmación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que va a despertar polémica, dijo que el precio del GNC se va a tener que alinear con el de las naftas a mediano plazo, esto no va a ocurrir de un día para el otro, y me parece que va a levantar polémica, porque esto cambia una política de muchos años en la Argentina, que era de la época cuando sobraba gas, ahora hay que importarlo, y de ahí se justifica esta afirmación de Aranguren, que es muy técnica, pero después vamos a tratar de hablar con una especialista, porque hay que tener en cuenta que la Argentina está haciendo, en el sector privado, un gran esfuerzo de inversión en Vaca Muerta, precisamente con el incentivo de pagar precios del gas más altos que los internacionales, y Vaca Muerta es la segunda reserva del mundo en gas natural. Así que por ahí tenemos, seguramente va a haber una polémica. Después están los resultados del deporte, que enseguida vamos a repasar con Gerardo Puig, y vamos a tomar contacto con Rafael Saralegui, para ver qué significa esta ley, que es un dato político muy importante, porque por unanimidad, casi igual que en Diputados, donde hubo un solo voto en contra, el Congreso finalmente sancionó esta ley que le pone límites a la aplicación del 2x1. Rafael, buen día. ¿Cómo te vas, Saralegui? No te había dicho el apellido. ¿Cómo estás? Me he hecho muy bien vos. Muy bien, yo sí, vos con la voz, bien o eso. Medio averiado, medio averiado, sí. Se te escucha. ¿Qué significa esta ley? Primero vamos a explicar de qué se trata, porque es muy cortita, ¿no? Tres artículos y después qué significado tiene, qué cambia, bueno, sobre todo después de este controvertido fallo de la Corte. La ley, en esto, es un límite a la Corte, después del fallo de Caso Mueña, está diciendo el 2x1 se publica para ordenados por delitos de lesa humanidad. Básicamente está diciendo eso, y que su vigencia, que fue entre el 94 y el 2001, solo alcanzaba para quienes estuvieran presión preventiva entre esa fecha. Con lo cual, claramente, te dice la Corte, no lo puede explicar, como hizo en el fallo de la semana pasada. Voy a hacerte una pregunta, así espero que recuperes un poquito la voz, pero así no son párrafos tan largos. ¿La Corte puede aceptar esta ley o declararla inconstitucional, como vos mismo lo indicabas ayer? ¿Qué crees que camino adopte? Porque, bueno, esto ya dio lugar a todo tipo de especulación política, incluso ayer el propio presidente, Mauricio Macri, dijo que siempre estuvo en contra del 2x1, y máximo en delitos de lesa humanidad, en algo que eso no como para no caer dentro de la estrategia del kirchnerismo de ligar al gobierno con este fallo. ¿Cuál crees que sea la reacción de la Corte? Mira, la impresión es que la Corte va a agarrarse a esta ley para salir del entuerto en el que se metió con el fallo que favoreció a Muña con el 2x1. La Corte tiene claro que se generó un conflicto político y social que no preveían, mucho menos la marcha de ayer, la multitudinaria marcha, ni la reacción social masiva en contra del fallo. Con lo cual, la Corte va a tomar esta ley para aplicarla en algún otro caso que le llegue al tribunal y para fijar una nueva jurisprudencia. Digamos, va a salir del lío en que se metió con el fallo de Muña, seguramente con alguna otra sentencia, y decir que esto se va a aplicar a todos los condenados por delitos de lesa humanidad. No le queda otra alternativa. Podría apostar a ratificar los votos en el caso Muña, pero las cosas cambian desde que existe una ley sancionada en forma unánime por el Congreso. Desde ya. Gabriel, hacemos una pausa, si permite... Rafael, perdón. Hacemos una pausa para permitir que te recuperes. En la próxima entrada vamos a hablar del otro tema judicial importante que es el procesamiento del jefe de la policía porteña un día después de que fuera desplazado el jefe de la policía bonaerense. O sea que dos de los principales distritos del país hoy tienen crisis policiales en su cúpula. Tratá de no tomar mucho frío, es una mañana al estemplar, curtirte la garganta. En la próxima la seguimos. Vamos a repasar la tapa de los diarios a propósito de esta ley. Ya habíamos leído el título de Clarín. La Nación titula El Senado acotó el 2x1 que fue rechazado por una protesta masiva. Después tenemos el título de Página 12 Un Mar Blanco titula haciendo eje en la marcha pero con esta bajada de línea que Página 12 viene imprimiendo desde que se conoció este fallo que como lo hace el kirchnerismo lo adjudica directamente al gobierno. Entonces hay un título... El título es Un Mar Blanco lo ilustra con todos los pañuelos que se desplegaban ayer en la marcha a Plaza de Mayo simbolizando a las madres, por supuesto. Y el título, la bajada de ese título dice El multitudinario rechazo al fallo pro-genocidas ahí está esa picardía de Página 12 que ayer el Senado convirtió en ley y se volcó a la Plaza de Mayo por la convocatoria de madres y abuelas y desbordó todo el centro de la ciudad con pañuelos blancos. La plaza se llenó aún antes de que llegaran las multitudinarias columnas gremiales y partidarias y hubo mucha organización de derechos humanos organizaciones de izquierdas algunos dirigentes políticos no sé, como Amado Vudú que no tiene mucho antecedente en este tema pero bueno yo creo que como dato político fue un dato importante y ya que hablábamos del centro de Buenos Aires ahí recién hablábamos de los problemas de algunas líneas de subte vamos a ver qué ocurre con el tránsito sobre y debajo de la superficie como lo hacemos habitualmente con Hugo Palamara Hugo, buen día Hugo hay un sonido de fritura daría la impresión de que se cortó aprovecho para darle la bienvenida entonces a Gerardo Puig y le pido un breve resumen para los que se acostaron tarde o se acostaron demasiado temprano en todo caso se acostaron tarde y no pudieron ver información o se acostaron temprano y se quedaron sin saber qué ocurría con los partidos importantes que hubo ayer uno de los cuales bueno beneficia claramente a River ¿no? ¿cómo te va? buen día ¿cómo andás Néstor? Marcelita ¿qué tal? hubo bastante actividad del fútbol ayer habíamos repasado temprano con Hugo los partidos y tenía que ver primero con la definición de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa ayer se dirimía en el Clásico de Madrid entre el Real y el Atlético el segundo finalista ya sabíamos que la Juventus de Dybala e Higuaín iba a estar en la final bueno el Real Madrid consiguió su pasaje hablando de River empató y se metió en los octavos de final después de detalles de este partido sí señor porque restablecimos la comunicación con Hugo Palamara buen día Hugo ¿estás ahí? sí ¿qué tal? buen día ahora sí bueno se incrementa el tránsito hacia Capital hay demoras todavía en la autopista 25 de Mayo también Perito Moreno desde Parque Avellaneda sobre la autopista 25 de Mayo al menos hasta el cruce con Curapaligüe y también con demoras la avenida General General Paz desde la zona de Mataderos avenida Crovara hasta el ingreso a Lugones Lugones por lo menos hasta el estadio River la autopista Panamericana zona de Florida y acceso oeste altura Dolores Prats ha ido hacia la conexión con General Paz hay demoras también en el sur la plata Buenos Aires kilómetro 50 hacia la salida de la plata en sentido capital también desde el kilómetro 10 hacia Ingeniero Huergo tengan en cuenta que a partir de las 10 de la mañana en un rato nada más se va a cortar parcialmente el tránsito hasta las 4 de la tarde por una filmación en la vía pública en defensa entre Caseros y Avenida Martín García y además también corte de Bolívar entre la zona de Doctor Fino Quieto y Uspallata barrio de Mataderos servicios la línea D de Subtes opera en forma parcial el resto lo hace de acuerdo a sus cronogramas y finalmente recuerden que a partir del primero de julio se va a extender el horario de Subtes de 5 y 30 a 23 y 30 de lunes a viernes sábado de 6 a 24 domingos y feriados de 8 a 22 48 reiteramos a partir del primero de julio nuevo horario para las líneas de Subtes muy bien gracias Hugo y es cierto es una de las noticias finalmente se completó esta consulta popular más que nada vía internet yo voté vos votaste era fácil votar porque yo un par de veces traté de intentar entrar a la página ciudad no en el tema Subte sino lo que es participación ciudadana había una convocatoria a formular propuestas sí, sí, sí y me resultó un poco complicado porque viste que tenés que demostrar que no sos un robot y a veces pero es muy fácil yo lo hice fácilmente ambas felicito pero yo una vez que logré registrarme cuando quise registrar una propuesta voy a decirla modificar el código de construcción en Buenos Aires que permite construir edificios de 10, 12, 15 pisos con cocheras para 5, 6, 7 autos que es una de las causas del colapso es una ordenanza del año 77 tiene 40 años y lamentablemente cuando iba a hacer la propuesta tenía que empezar todo el procedimiento de vuelta y desistí después me llegaron un montón por internet donde vos sí la podés votar pero con una envergadura más chiquita digamos cambiar una bicicenda limpiar los tachos de basura ese tipo de cosas pero esta votación se podía hacer a través de la página del gobierno de la ciudad por la web por facebook en la página también del gobierno de la ciudad y también por la página de facebook de Rodríguez Larreta creo que había otra otra alternativa más que no la recuerdo ahora y la verdad que yo voté el primer día que ingresé que fue el miércoles mismo de la semana pasada lo pude hacer lo más bien porque te iba derivando claro ahora y esa de la propuesta también porque era una ventanita especial finalmente yo no plasmé mi propuesta pero se podía ingresar también fácilmente a lo mejor ese día el que quisiste ingresar vos probablemente estaba complicado claro ahora tengo una incógnita en una idea a ver se extiende el horario o se desplaza se desplaza o sea arranca media hora más tarde y termina media hora más tarde se extiende porque va a funcionar media hora más esa es la extensión pero le quitan media hora al servicio que comenzaba a las 5 que ahora va a hacerlo a las 5 y 30 claro pienso por ejemplo en algunos colegas que empiezan los programas de radio a las 6 de la mañana pero vos fíjate Néstor que también es medio complicado el tema de los fines de semana la ciudad si bien la ciudad comienza a trabajar muy tarde en general en general en general salvo los chicos que van al colegio que realmente lo hacen mucho más temprano que en otras partes del mundo pero los sábados y los domingos que empiece a funcionar a las 8 de la mañana realmente es un horario bastante tarde porque hay tanto movimiento a mí me hubiera gustado que se dieran a conocer no sé si están en el sitio de internet bueno cuáles son los caudales de tráfico de cuánta gente viaja en los extremos digamos tanto muy temprano mañana lo decía había una explicación decía que el flujo mayor no es a las 5 de la mañana que es muy poca la gente que toma el subtext ahora y bueno ahora yo no lo recuerdo porque lo leí la semana pasada y realmente no me detuve pero si había había una explicación ahora los yo escuché varios por lo menos que se justifique el número de todas maneras decían que había escuché a varios metrodelegados que hablaban sobre la extensión del subtexto más allá de las 23.30 y que era posible y me sorprendió que ellos estaban de acuerdo con que se extendiera por lo menos hasta la 1 de la mañana si supongo que arrancan más tarde en este caso también lo pueden convencer por ese lado los turnos se modifican mínimamente vamos a ver habíamos quedado pendientes con el resultado de River ayer frente a Melec fue empate no fue triunfo de River no digo empate está bien fue empate empate y clasificación si querés eso es lo que engañó un poquito porque a River le alcanzaba empate de penal exactamente le alcanzaba con empatar para meterse en los sectores de final y lo consiguió empezó perdiendo termina empatándolo unos minutos después a partir de un penal que consiguió el uruguayo Rodrigo Mora no la estaba pasando bien River ante un equipo ecotoriano que había salido decidido a proponer no meterse atrás de hecho tuvo que recurrir Marcelo Gallardo que había apostado inicialmente por una formación muy poco habituada a ser titular con mayoría de suplentes tuvo que recurrir decía a Lario y Driuzzi para acompañar a Mora en el ataque intenta empatar bueno lo consiguió por el penal que te decía convirtió Rodrigo Mora y por eso River se mete en los octavos de final de la Copa Libertadores ahora sí y teniendo en cuenta que había preservado futbolistas para el partido del domingo empezará a pensar de lleno en el superclásico superclásico que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en la bombonera antes del partido de River y después del que jugaron por la Liga de Campeones de Europa Real y Atlético de Madrid hubo un partido por Copa Argentina una Copa Argentina que viene dando algunas sorpresas el otro día estuvo muy cerquita Huracán de ganarse un dolor de cabeza importante porque tuvo que recurrir a los penales para avanzar a los 16 sábados de final terminó superando justamente en esa instancia a Defensores Unidos de Zárate Alcadu después el que quedó eliminado fue Tigre por penales y ayer Gimnasia de Mendoza dejó en el camino a Quilmes también desde el punto del penal empataron sin gol en los 90 minutos y después en los penales el equipo mendocino que dirige a la NIS un ex volante de Talleres de Córdoba se metió en la siguiente instancia sorpresa digo evidentemente los equipos de primera tendrán que tomar con más recado Quilmes por ejemplo ayer empezó el partido con mayoría de habituales suplentes también teniendo en cuenta que se está jugando la permanencia en la primera división y bueno el equipo de Cristian Díaz también se gana un dolor de cabeza porque una eliminación ante un equipo dos categorías inferiores genera también obviamente un cimbronazo fuerte esos fueron los partidos te vamos a repasar lo que nos espera hoy con dos partidos de la Copa Sudamericana perdón porque va a estar jugando Arsenal con Juan Aurich y Defensa y Justicia visitando San Pablo Te hago una preguntita porque no había el partido en ese horario en algún momento ¿cómo fue la secuencia del Real Madrid? ¿Hubo alguna inquietud que pudiera poner en peligro Sí, sí, claro porque a lasificación ¿no? Mirá a los 15 minutos del primer tiempo a los 16 precisamente el Atlético de Madrid ganaba 2 a 0 había perdido 3 a 0 el partido de ida en el estadio Bernabéu por lo tanto un gol más en ese momento del Atlético de Simeone forzaba los penales bueno los 42 del primer tiempo y por esta jugada me parece que el Cholo Simeone debe estar en este momento todavía encerrado en su casa Benzema gambeteó en una misma jugada a 3 futbolistas del Atlético de Madrid sobre la línea conceptualmente no te puede pasar te pueden meter a la mitad de la cancha esa la vi por internet es lo único que vi del partido si vos como defensor arrinconas a un delantero contra la línea que pase por donde sea pero no sobre la línea aparte un equipo que tiene una defensa sólida si querés la vi por acá podemos coincidir todos que tienen Atlético de Madrid es lo duro que es para defender lo rápido que recupera la pelota bueno terminó pagando carísimo ese error ganó el Atlético fue 2 a 1 obviamente ese gol de visitante le complicaba todo porque ya estaba obligado a hacer 3 más tenía que ganar 5 a 1 lo convertí en misión imposible y terminó siéndolo por eso el 3 de junio en Cardiff no sé si tenés planes para hacer un viajecito es un buen plan no conozco Escocia pero va a ser en Cardiff en Gales ah en Gales claro en el partido tampoco conozco Gales no te hagas problema pero no creo que me dé la agenda va a ser difícil y voy a conseguir entradas si y si porque obviamente los paquetes van a agotarse Juventus que intenta ganar después de 20 años la Liga de Campeones de Europa ya se enfrentaron en una final Juventus y Real Madrid en el 98 y en esa oportunidad ganó el Real Zidane que es el técnico de Juventus jugaba en el equipo italiano ahora con dos argentinos en la Juve que son Dybala e Iguain habrá que ver si tienen suerte esta vez muy bien ahora esa jugada de Benzema la verdad parecen esas jugadas soñadas cuando era chico me gustaría más allá de lo que le caemos digo a los defensores la habilidad de Benzema sobre la línea es impresionante nos vamos a una pausa después vamos al segundo tema importante la inflación de abril y cómo se complica esta meta que siempre fue difícil y ahora lo es más del Banco Central de acotarla al 17% anual cada vez hay menos apuestas por eso pero lo vamos a analizar Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos el 42% de los argentinos no tiene acceso a cloacas por eso pusimos en marcha el Plan Nacional de Agua que incluye tuberías y redes de saneamiento para que 8.900.000 argentinos después de muchos años tengan cloacas haciendo lo que hay que hacer estamos construyendo cloacas para 8.900.000 argentinos Presidencia de la Nación todo es posible juntos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo de la aplicación de la aplicación ¡Gracias! 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 Y la humedad es de 67% Néstor, no es tan elevada Depende de tus parámetros Bueno, en los días anteriores era de... La semana pasada La máxima es de 16% Voy a hacer una analogía forzada Los economistas cuando analizan por qué hay inflación Pese a que el Banco Central quiere bajarla con altas tasas de interés Hablan de una inconsistencia entre la política fiscal O sea, se gasta mucho Al haber déficit hay que traer dólares Esos dólares los compra el Banco Central Y después tiene que subir la tasa de interés Para que haya atractivos sobre esos pesos Que se van a ver en el mercado Dicen que hay una inconsistencia entre las dos políticas Que está mucho más fácil, como lo explica Broda Que dice que por un lado se prende la calefacción Y por otro el aire acondicionado en la economía Y la verdad que mirando la ventana Hay una inconsistencia entre un cielo bastante negro Y un rayito de sol que no sé por dónde se cuela Pero es un día bastante nebulado Antes de pasar la economía Hay otro tema que uno lo puede considerar menor Pero que puede tener implicancia política Pero están en esa categoría inclasificable de la información Que es la paternidad de Daniel Scioli Que ojo, no es que salió a Revista Corazón Se filtró el propio Scioli en un reportaje con nuestro colega Rial Dijo voy a ser papá a los 60 años Y es un gran desafío, un desafío hermoso Dice con las adversidades que tuve, etcétera Hasta ahí, bueno Llama la atención Dijo que quien está embarazada Conviene aclararla después del escándalo de estos días Es su nueva pareja Gisela Bergett El tema es que la propia Gisela Cuando la consultaron Dijo, bueno Ahora quiere presentarnos con una familia feliz Pero cuando se enteró de mi embarazo Me pidió que lo interrumpiera En un tono que no era nada mal Ni edulcorado Como el que planteó Scioli También Gisela dijo Que le tenía absolutamente prohibido hablar del tema Como si Scioli se estuviera Reservando la primicia Y la verdad Que no deja de hacer ruido Sobre todo con todo el tema Que estuvo esta semana en danza Con estos tweets de Sofía Clerici Que dijo que era una amiga Pero reconoció que Gisela Bergett Estaba sensibilizada por este escándalo Y que él le había pedido disculpas La verdad Scioli no se sabe si va a ser candidato a bonaerense Creo que tiene la intención Está muy sujeto a lo que decida Cristina Kirchner Pero me parece que estas cuestiones de vida privada Que en un hombre público Generalmente no ayudan Sobre todo porque Como hablábamos el otro día Aquí mismo en este micrófono El propio Scioli Cuando estaba en campaña Como candidato presidencial Ocultó que su relación con Karina Rabolini Estaba prácticamente destruida Y bueno Se la mantuvo así artificialmente Para hacer campaña Bueno Dijimos que el segundo tema Después de la ley que aprobó ayer el Congreso Era la inflación de abril Ayer Hay un contraste Y no solo por la inconsistencia A la política fiscal y monetaria Que hablábamos antes Sino también Porque bueno Este aumento del 2,6% Es el más alto Desde el segundo semestre del año pasado Pero por otro lado Es el más bajo de la gestión Macri En términos anualizados Si se compara contra abril del año pasado 27,5% Pero eso a qué se debe A que la base de comparación De abril del año pasado Era muy alta Fue el gran foganazo inflacionario Que produjeron los aumentos de tarifas Después de la devaluación De diciembre de 2015 Que hoy a esta altura Está prácticamente diluida Cuando hablábamos de la inconsistencia De la política económica y fiscal Citábamos justamente un economista Miguel Ángel Broda Con una definición brillante Que ya tiene ya algunos meses de vigencia De que bueno La política fiscal es como prender la calefacción Para recalentar un poquito la demanda Que viene muy floja Y la política monetaria Que es más restrictiva Con tasas de interés Que hacen que aquel que puede Se quede con los pesos Y para aprovechar las tasas de interés Enfría la economía Bueno, justamente vamos a hablar Con Miguel Ángel Broda Que lo tenemos en línea Miguel Ángel, buen día Néstor Sibona Te saludo aquí desde Comedios Buen día Néstor, ¿cómo estás? Te escucho muy bajo Vamos a ver si podemos mejorar Yo también te escucho La comunicación ¿Cómo hay que interpretar Este número de inflación? Y sobre todo te pregunto Si hay chances de cumplir Al menos el techo De la meta del Banco Central Del 17% anual Mira, la segunda parte De tu pregunta Es muy, pero muy difícil Porque se ha acumulado En el índice general 9.1 de inflación Que para llegar a 17 Que es el límite superior De la meta del central Habría que tener Una inflación Promedio mensual De 0.9 Que es muy lejos De los números que tenemos Y además Un hecho muy importante Es que la inflación Núcleo dio muy alta Y el Banco Central Estimaba que para llegar A 17 de inflación Con el efecto De los precios regulados La inflación Núcleo tenía que ser 15 y medio Y lleva 7 y medio En 4 meses Con lo cual también La inflación Núcleo tendría Que bajar A 0.9 Por mes Para poder llegar A la meta Así que Es muy difícil El logro de la meta Y probablemente Si no hubiera Presiones políticas La tasa de interés Tendría que subir Aún más Porque la verdad El camino De la inflación Se está alejando Del sendero De lograr El objetivo De 17% O sea Es una inflación Muy alta Y claramente Distancia Lo que va a pasar De lo que Pensaba El Banco Central Y la verdad Es que Probablemente Esta inflación Haya a revisar Hacia arriba La tasa Esperada De inflación Para el año Y claramente Eso también Va a afectar La tasa De inflación ¿Y vos te inclinás Por una zona De tasas O cabe la posibilidad Que el Banco Central Replantee La meta? No, no Yo no Yo creo Que por algunas Quincenas Se va a mantener La actual Tasa de referencia De 26 25 La tasa interés De referencia Que es el centro De 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 los Paces Me parece Que 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 si hubiera Una fortísima Convicción Y no hubiera Elecciones Creyendo En el modelo De que Con política Monetaria Se baja La tasa De inflación Tendría Que aumentar La tasa De interés Y nominal Y la tasa De interés Real Para acercar El bochín A la meta Pero lo más Probable Es que se Mantenga Esta tasa De De interés Hasta que La inflación Esperada Baje Y la inflación De mayo Que probablemente Sea bastante Menora De abril Y sobre todo La de junio Converja A lo que Todo el mundo Espera Uno tres Uno cuatro Por mes Y eso Permita Una inflación Anual De 22% Diciembre Por decir algo Pero Cinco puntos Arriba De la meta Yo no creo Que hay que cambiar La meta En realidad Esta mezcla De política fiscal Super expansiva No gradual Que mirá La política fiscal Está en la misma Tendencia Del crecimiento Del gasto Y del déficit De los últimos Cuatro años De Cristina O sea O sea O sea O sea Añoramos Los déficits Fiscales Menores De los últimos Años De Cristina Más claro No lo puedo decir O sea Acá El gasto Público Sigue creciendo En términos Reales El déficit Sigue creciendo En términos Reales Y aún Las metas Anuales De bajar Un punto Del déficit Primario No bajan El déficit Total Porque lo que Se baja De primario Suben Los intereses O sea Es una combinación Muy riesgosa Y tenés Buena parte Del gasto Indexado Absolutamente O sea Yo la verdad En este momento Creo que El gobierno Tiene cierta Complacencia En lo que Está pasando Y que después De las elecciones Al revés De lo que Dice el presidente Que el déficit Sostenible Y lo que dice El propio ministro Que dice Que bajar el déficit No es un eslogan Yo creo Que lo más probable Que depende mucho De los resultados De las elecciones Es continuar Como estamos Y eso Claramente Hace Muy difícil Hacer Argentina Normal Pero bueno Hoy veo Al gobierno Como contento De lo que Está haciendo Y La verdad No veo Trabajar Para el 23 Del 10 Y la verdad Me preocupa Porque esta es Una combinación Que O cambia El mundo Financiero Y nos sigue Sobrando plata En todos lados Y lo tenemos Mucho problema Para financiarnos O la gente No quiere Seguir acumulando Levac En términos reales Y las dos cosas Nos auguran De que No se puede Seguir endeudándose Interna Y externamente A las tasas Que el déficit fiscal Obliga Pero bueno Por ahora No veo Un 23 Del 10 Veo Una complacencia Con lo que se hace Y eso es Muy preocupante Pero bueno De todas maneras Hoy la dominancia Fiscal es total O sea Llevado a un extremo El Banco Central No tiene nada Independiente Es un esclavo De las necesidades Fiscales Y por otro lado Yo recuerdo Que vos mismo Comentabas Que por el tamaño Del sistema financiero En la Argentina Solo con Política monetaria No podés Derrotar a la inflación Sobre todo Teniendo Ajustes de tarifas Que Están pendientes Por el retraso Anterior Pero también Van a seguir Sobre el final De año Ya La verdad Es que Pensar Que la tasa De inflación Se va a bajar Con política Monetaria Solamente Es un Primitivismo Histórico O sea La Argentina Ha tenido 8 años De 25% De inflación Y tiene una inercia Grande Además Tenía que cambiar Precios relativos Porque la verdad Es que Aún Los Aumentos Nominales De tarifas Muy grandes Que le pegan El bolsillo A todo el mundo Apenas Acortan La diferencia Entre lo que Cuesta Producir La electricidad El gas Y lo que La gente Paga O sea Que tenemos Por delante Ajustes Continuados De tarifas Para acercar A que esa diferencia Desaparezca Mire La verdad Es que También es cierto Que Debería Privar La política Monetaria Y en teoría De los juegos Debería Mover Primero Y la política Fiscal Disciplinarse A la monetaria Exactamente Al revés De hoy O sea Argentina Necesita Ir a la inflación Promedio La inflación Del mundo Es 2% Por año Tuvimos 2,6 En un mes Yo no puedo Creer Que 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 no reaccionemos Frente a esto O sea La verdad Que La mayoría De los países Del mundo El problema La deflación No La inflación O sea Este Este Veintipico De inflación De hoy Con relación A lo que era El mundo Hace 30 O 40 Años Es equivalente A 20 De inflación Mensual Que teníamos En los 80 Digamos Esto es Una altísima Tasa de inflación Que hay que bajarla Probablemente No sea El instrumento Monetario Con canales De transmisión Tan limitados Como este Tenemos nada más Que el 13% De crédito Sobre PBI Cuando el promedio Del mundo Es 122 O sea Es de una Una rareza Y la verdad Tenemos este sistema Financiero Enano Raquítico No existente Porque hemos Porque hemos metido La mano A la ahorrista Que depositaba O sea El presidente Banco Central Repite en todos lados Que 100 pesos Reales Puesto en 1980 Hoy son 1.50 Si usted hubiera Seguido renovando El plazo Fijo Fijo O sea Que Le expropiaron Y le robaron 98 y medio De los 100 pesos Y la verdad Es Tenemos lo que Nos merecemos Tenemos un sistema Raquítico Que Realmente Limita Fuertemente El mecanismo De transmisión De la suba De la tasa De interés Hacia el gasto Agregado Y las tasas Esperadas De inflación Y hace muy difícil Que con este Tenedor Podamos cortar La carne En el sentido De con este Instrumento Solo Es muy difícil O sea Argentina Requiere Un plan Integral Que No está En el horizonte Y una última Pregunta Te vuelvo A la Conjuntura De corto Plazo Vos Mencionabas Que La inflación Núcleo Subió Prácticamente Lo mismo Que el nivel General Lo que Muestra Que hay Un montón De rubros Y uno Lo puede ver En el desagregado Indumentaria Alimentos Bebidas Que están subiendo Pero pese A que la demanda El consumo Está muy deprimido ¿A qué Atribuís? Una cuestión De costo De expectativa Hay aumento De costo Y hay La inflación De este mes Cuando vos Veas Hay un peso Muy fuerte De la inflación De carne Y de lácteos Que son sectores Que están Con problemas Uno de ellos Volviendo a ser Normal Después de la destrucción De 10 millones De cabezas Del stock Ganadero Así que La verdad La verdad Es que puntualmente Hay algunos elementos Extraordinarios En la inflación De abril Pero La verdad Es que La inflación Macro Que es la inflación Núcleo Sigue muy alta Y con este esquema Y con este esquema Monetario La verdad Es que Debería subir La tasa De interés Pero hay elecciones Si hay una Y hay una recuperación Tan moderada Que mucha gente No la ve Que probablemente Impida eso Pero no Creo que Por varias Quincenas Por lo menos Vamos a mantener La tasa De interés De referencia Ahora Miguel Te había dicho Que era la última Pregunta Pero esto último Que me decís Me hace agregar Una más Sobre la segunda Batalla del Banco Central Que es Tratar de evitar Que Se siga cayendo La cotización El tipo de cambio real Ahora Una tasa más alta Significa Un dólar más bajo Por ingreso De capital En más El endeudamiento Las liquidaciones Del agro Etcétera ¿Cómo Crees que Se puede mover ahí? La tasa El tipo de cambio Es resultado De la política monetaria Y fiscal Que se ha elegido Se ha elegido Un camino De déficit De necesidades De financiamiento Fiscal Creciente Financiado Con ahorro Externo O sea Mangando afuera Y Y eso Y además Con una tasa De interés Real alta Para bajar La inflación Ambos Incrementan La oferta De dólares Y producen Este Importantísimo Atraso Cambiario Que tenemos O sea Hoy tenemos Un tipo De cambio Que es 42% Más apreciado Que el promedio Del tipo De cambio De los últimos 70 años Que el promedio Del tipo De cambio De los últimos 50 años Que el promedio Del tipo De cambio De los últimos 20 años Elegí el que quiera Y la verdad es Que esta estrategia Transitoria Del gobierno Del banco central Tratando Tratando de comprar De comprar dólares Para que no caiga El dólar También tiene un vuelo De dólares Que se necesitan Para pagar Los pesos De las jubilaciones Tiene que El compromiso De comprarle algo A las provincias Porque si no El tipo De cambio Estaría El 10 Y ahora También tiene El compromiso De emitir Para comprar 100 millones Por día Mire En algún momento Esto Pareja Colocando Dosis masivas De Levac Mire La Levac A fin No han sido Bajas Las dosis ¿No? Bueno A fin del 15 Teníamos 330 mil millones De Levac A fin del 16 Teníamos 721 mil Mi estimación De fin de diciembre Es Un billón 200 mil En el 17 Bueno Es muy lindo Decir Mire Voy a comprar Voy a afectar Expectativas Pero tengo que emitir Y la gente No quiere los pesos Y los pesos Sobrando ¿Dónde van? Bueno Tiene que vender Levac A Banco Central Para absorber Los pesos Sobrando Y la verdad Es que Mire Usted Este es un parche Más Usted está remediando Una situación Que estructuralmente Implica Una apreciación Del peso Enorme Que destruye Los sustitutos De importación Que implica Que no va a crecer Los bienes Exportados O sea Que no hay incremento De exportación Y que además Le pone un techo Bajo A la recuperación De la economía Mire Cuando el populismo En diciembre Del 2013 Se vio obligado A devaluar Cuando el populismo Siempre quiere Un dólar barato Esa fue la devaluación De Kicilló Sí La de Bueno Exactamente De Fraga En enero Del 2014 Bueno Antes de esa devaluación Teníamos un peso Que ya estaba Muy apreciado Y era 18% Más despreciado Que el de hoy En términos reales Con relación Al tipo Al tipo De cambio Multilateral O sea Que era A valores De hoy 18% Casi 18% Entonces estamos Y la verdad Es que Comprarle dólares Al Banco Central Al Tesoro Comprarle dólares A las provincias Comprarle dólares Ahora en el mercado Emitiendo pesos Tiene límites Porque esto Es lo mismo Que aumentar El gasto público O sea Yo financio La compra de dólares Emitiendo pesos Como hemos hecho En los últimos 50 años Así que No cambiamos Y si no cambiamos No vamos a salir A la decadencia Cuando uno ve La tasa de crecimiento Del mundo Y la tasa de crecimiento De Argentina Se pone a llorar Y esto no es Un problema De este año Es un problema De 50 70 años Muy bien Miguel Te agradecemos Pese a esta expectativa Bueno Esperemos que No sé Después de las elecciones Veamos algún tipo de cambio Ojalá Ojalá haya Muchísimas gracias Por este contacto Con Ecomedios Saludamos con Miguel Ángel Broda Bueno Marcando Que Estas diferencias En esta Política económica De dos velocidades Tiene Un destino Provisorio En algún momento Va a haber que cambiar Algunos de los dos Componentes Estamos ya Pasaditos De las 10 de la mañana Así que Justo en la mitad Del programa Nos vamos a tratar Después seguimos Con más periodismo A diario Hasta las 11 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Estamos llevando obras adelante En los puertos de Buenos Aires Comodoro Rivadavia Y Puerto Madryn Para impulsar la producción Y las exportaciones De todo el país Es la mayor obra De infraestructura portuaria De los últimos 100 años Haciendo lo que hay que hacer Estamos ampliando Y modernizando puertos En todo el país Presidencia de la Nación Todos posibles juntos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho Lavanda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Oeste Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas De media Y baja tensión Y 44 Obras de electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de 24.000 usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago Del Estero Sigamos creciendo Una Expo Todas las soluciones Para crecer En un parque industrial Epiva 17 y 18 de mayo En parque industrial Ruta 6 Los Cardales Exaltación de la Cruz Invita Inmobiliaria Cadema La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo A todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción Previa sujeto a cantidad De puntos disponibles Y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad Por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos De la tele ahora También online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Amanecemos con vos Te acompañamos Durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos Que tus ideas Necesitan energía Para moverse Y a la noche Cuando dormís Nosotros Seguimos trabajando A la energía La cuidamos Entre todos Evesur Si te digo Que sos un inversor De la vida ¿Me crees? Acordate de ese momento En el que creíste Que estabas comprando Un pasaje de avión O cuando estabas pagando La pintura Para terminar tu casa Que tanto te costó ampliar O cuando te anotaste En el curso de buceo A pesar de lo que costaba Todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo En tu vida En las cosas Que a vos te importan En esas cosas Que te convierten En un inversor De la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Soñar Desde hace 50 años Tenadis Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones En la Matanza Terminamos de entregar Computadoras Proyectores Pantallas Y capacitamos A los docentes Para que en nuestros 236 jardines De infantes Se eduque Con tecnología De avanzada Aulas digitales Robótica En secundarios técnicos Inclusión tecnológica Pensando en el futuro Trabajamos por la educación Municipio de la Matanza Matanza Avanza ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén ¿Dónde están tus sueños y vos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira Nos pone al revés Cuando llegará el momento Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira Nos pone al revés No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira Comenzamos la segunda hora El periodismo a diario Cuando pasaron nueve minutos De las diez Trece grados Nueve décimas La temperatura actual En Buenos Aires Sesenta y cinco El porcentaje de la humedad El cielo está nublado Recordamos La máxima pronosticada Para este jueves Dieciséis grados Muy bien Gracias Marcela Hablábamos desde temprano Que hay dos grandes temas La inflación Ya la analizamos en profundidad El otro es La ley que por unanimidad Lo que lo convierte En un hecho político Sancionó el Senado Para acotar Los alcances De un dos por uno Que ya no rige Pero bueno Fue aplicado por la corte En un fallo Justamente contra Un acusado De un Condenado Por delito De lesa humanidad Vamos a hablar Con uno de los integrantes Del Senado Estamos En línea Con Alfredo Martínez Que es senador Por Santa Cruz De la Unión Cívica Radical Y también Le adelanto Vamos a aprovechar Para hablar De la situación De la provincia Que suya gobernadora Ayer vino A pedir fondos A Buenos Aires Se llevó una parte Que no alcanza Y hay un desacuerdo Sobre cómo seguir En este tema Alfredo Buen día Néstor Sibona Lo saluda desde Comedios ¿Qué tal? Buen día Muchas gracias por atender Vamos a empezar Por el hecho Políticamente Relevante A nivel nacional Que fue La sanción De esta ley En tiempo récord Diría yo Porque En una semana Bueno Fue votada Casi por unanimidad Por diputados Con un solo voto En contra Y ayer Con todos votos A favor En la Cámara Alta ¿Qué significado Hay que darle? Primero Es fundamental Es una ley Interpretativa Vamos a llamarle así Porque lo que entendemos Mucho Que con lo que se dictó En el 2015 Alcanzaba Para que se entendiera Con claridad Que Ningún genocida Aquellos que habían Hecho crímenes De la humanidad Podía ser alcanzado Por ningún tipo De beneficio Incluido este Del 2x1 Pero bueno Sorprendidos El día 3 Con lo que fue El fallo De la corte Realmente Digamos Muy sorprendidos Esencialmente Porque La doctora Enolasco Nunca había Votado en esta dirección En estos temas De derechos humanos Y ahí Inmediatamente Me fui a ver La versión taquigráfica De cuando le hicimos La audiencia A los otros dos miembros De la corte Y realmente Fueron preguntados No específicamente 2x1 Por supuesto Pero fueron preguntados Con lo que tenía que ver Cómo se respetan O no Los convenios A nivel internacional El caso de Roma Bueno Todo ese tipo de cuestiones Y fueron muy claros Al contestar De que Tiene características Supraconstitucional Y que deben ser Respetados O sea Los tres Votos En ese sentido Nos sorprendieron Pero después Bueno A trabajar rápidamente Para ver De qué manera Y aparte La reacción De la gente Y otra cosa Que me asombró Realmente Positivamente Fue la reacción Fue la reacción Intra justicia O sea Tribunales Inferiores Fiscales Comenzaron A manifestar Con claridad Ante los requerimientos De que no iban A avalar Este tipo de cuestiones Así que bueno Yo lo tomo Como que esto Que hizo la corte Fue una vacuna Para generar Más anticuerpos Y que la sociedad Reaccionó Digamos De una manera Maravillosa Porque lo hizo Con tranquilidad Y en paz Y yo creo Sí, sí Perdón No, por favor No, no Y creo que el Congreso Lo que hizo Fue interpretar Ese tipo de requerimientos Que nos daba La sociedad Y por eso Se hizo En el tiempo Que se hizo Igual Usted no debe escaparle Que bueno El trámite De este fallo Despertó suspicacias ¿No? Porque El que lo pone En la agenda De la corte Es el presidente Del tribunal Lorenzetti Que a su vez Vota en contra Y quienes votan A favor Son Digamos Los integrantes Puestos Designados Por el gobierno Esto Generó también Que el kirchnerismo Lo atribuyera A una movida Del poder ejecutivo Macri ayer se despegó Diciendo Nunca estuve de acuerdo Con el 2x1 Y menos En este tipo De delitos ¿Cómo lo ve? Realmente Uno Comienza A ver Y a pergeñar A ver Qué fue Lo que llevó A que se tratara Y a que se votara De esta manera Más que nada En un caso Donde realmente Aplicarlo No Prácticamente No tenía sentido Porque este hombre No está detenido Así que realmente Bueno Se generan Muchas especulaciones Pero hasta no tener Las certezas Digamos No me gustaría avanzar Lo que también Generó Este hecho Es Comenzar Por lo menos Acá en el Senado Y esto se vio En la sesión Comenzar a revisar El tema De que si no Hay que ampliar El número De miembros De la corte ¿No es cierto? Independientemente Bueno De algunos Que solicitan Juicio político Etcétera Pero digamos Como cuestión De fondo Es otro De los temas Que creo Que vamos a tener En la agenda Durante este año Y la última Lo quiero llevar A la situación De su provincia Pero Más que para Que nos cuente Cómo está ¿Cuál podría ser La salida Una salida Posible Para la crisis Fiscal Santa Cruz Fiscal y económica En general Porque al haber Una provincia Con tanto peso Del Estado Lo que no paga El Estado Termina afectando Al sector privado También Así es Y se han cerrado Muchos comercios En estos días ¿Cuál es la salida? El lunes Tuvimos una reunión Convocada por la gobernadora La cual asistió El diputado Roquel Y asistió Por la oposición ¿No es cierto? Allá en la provincia Y había Este Diputados Y senadores Del oficialismo Bueno Estuvimos charlando Y viendo Y lo que nosotros Planteábamos Es que la primer Digamos El primer paso Que tenía que dar Sin duda Tenía que ser Y esto Yo lo hice En función De algo que había Declarado el ministro De economía De la provincia Es sentarse A contatar Los números Cosas que están Comenzando a hacer La otra Era retomar El diálogo Y que sea ella Personalmente Quien viniera ¿No es cierto? A llevar ese diálogo Y no que enviara Al vicegobernador Creo que era muy importante Ojo Y esto no es para Menospreciar al vicegobernador Ni mucho menos Que estuvo trabajando Mucho Debo reconocerlo Pero debe ser ella Como figura ¿No es cierto? La que venga Hablamos con la gente De interior Dijeron que estaban Dispuestos No solamente A recibirla Sino a colaborar En la medida Que se transparenten Los números Y cuál es el plan Que la provincia Quiere llevar adelante Así que esto Es lo que hicimos Y esperemos Que esta reunión Que tuvo ayer La gobernadora Con Frigerio Sea el comienzo Para comenzar A destrabar esto Ahí digamos Lo que es cierto Que sin ayuda Al gobierno nacional Es inviable Poder salir Del conflicto Que se tiene Lamentablemente Es la crónica De un final Anunciado Esto porque Lo venimos diciendo Hace mucho tiempo Que el modelo Implantado en Santa Cruz Del 91 Hasta ahora Inevitablemente Iba a terminar En algo como esto Cuando no estaba La canilla Desde el gobierno central Pues ocurrió Lo que iba a ocurrir Lamentablemente No, eso está claro Pero ¿Cómo se evita Que esta ayuda Que de lo inmediato Yo creo que va a surgir Porque no se le puede Dejar a una provincia Sin cobrar sueldo ¿Cómo evitar Que se traslade Con un barril Sin fondo Que todos los meses Hay que ayudarla Y así Durante el tiempo Si no cambia nada? La única manera Exactamente Por eso digo Que es que se pongan Lo que están haciendo Ambas administraciones Entre ayer Especialmente hoy Y mañana Deberán cerrar Digamos Un programa De acá en adelante Que tendrá que ver Con la propuesta Que haga la provincia Para salir De esta situación No tengo los datos Le voy a ser honesto Sé que hay cosas Que hay que estar Modificándola Nosotros hemos tenido O tenemos En la provincia Algunos sistemas Muy particulares Donde se jubila Gente con 45 años Digamos Todo ese tipo De cosas Yo creo que hay que Empezar a reverlas Y lo otro Es apostar A inversiones Que tengan que ver Con el desarrollo De la actividad privada Para ir Bueno Aliviando Esa gran carga Que tiene Que es el empleo público Muy bien Senador Le agradecemos mucho Este aporte A periodismo diario No Por favor Y ojalá Que comiencen a marchar Con más tranquilidad Porque los únicos Que pagan Los platos rotos Es la gente Que vive allá Desde ya Muchísimas gracias Bueno Nos mantenemos En contacto Hasta luego Hablamos Con el senador Alfredo Martínez De la Unión Cívica Radical Por Santa Cruz Nos vamos Una pausa Enseguida volvemos Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos Después de mucho tiempo Estamos haciendo Que vuelva El crédito hipotecario Para que miles De argentinos Dejen de ser inquilinos Y puedan tener Su casa propia Haciendo lo que hay que hacer Créditos hipotecarios Con una cuota Igual a un alquiler Presidencia de la Nación Todo es posible juntos Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometes Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Ecoh Arroba Ecomedios Punto com Los hechos Y personajes Sueltos En los diarios Dicen muy poco En periodismo a diario Ponemos en contexto La información Para darle valor Agregado A las noticias Lo de las noticias Sueltas Las noticias Si a tu corazón yo llego al, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy te enloquecí y no vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillará el sol Cielo nublado en Buenos Aires, 13 grados, 9 décimas la temperatura 67 el porcentaje de la humedad El viento sopla del sector norte a 9 kilómetros por hora La máxima pronosticada es de 16 grados Repasamos como viene Pero primero, hacerme un aporte a mi pobre cultura musical ¿A quién escuchábamos? Esto es Catupecumacho Un tema que no es de ellos No, es un tema de Luis Alberto Espineta Seguir viviendo sin tu amor Me sonaba a tema conocido Pero con una voz distinta a la que uno está acostumbrado a escuchar ¿Viste Marcelita el video que circuló en las redes sociales León Gieco cantando en un estacionamiento en congreso? No, no lo vi Julieta la veo allí Tenía la intención junto a Raúl Porchetto de llegar al escenario que se montó en Plaza de Mayo Pero por la cantidad de gente no pudo Ah, mirá Y filmó, grabó Porchetto con la camarita Y León Gieco cantando Ah, o sea que es de ayer esto, de ayer a la tarde Ayer a la noche No, no, no lo vi Durante la marcha Ah, ¿y qué cantaba? Solo le pido a Dios No, no recuerdo qué cantaba Pero emblemática No, pero es que de este lado no te escucho Porque Juli la está cantando del otro lado del vidrio Es una canción emblemática que ahora se me despintó el nombre Pero muy lindo video Ah, bueno, lo voy a buscar No, es tan tapado de trabajo que la verdad que casi no usé internet salvo para lo mínimo indispensable Y el teléfono para atender llamados A ver, ahí se acerca Julieta y nos va a decir de qué tema No, Julieta, bueno, tiene un montón No, no, porque aparte de las películas también me estaba soplando el tema musical que yo no escuchaba ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día Ahora les busco el nombre, lo estaba cantando Cantalo, cantalo No, bueno, a ver, decime la letra Decime la letra que yo la voy a sacar No, estaba tarareando Ahora te la hago en el corte No, decíla la letra, decíla, recitala Es que es muy desordenada mi memoria sobre la letra No vamos a hacer papel Sin entonarlo por lo menos a ver si lo descubrimos Bueno, ahora lo buscamos Pero Julieta, vamos a aprovecharte porque hay un montón de estrenos Este fin de semana, yo te escuchaba ayer Diez estrenos, la verdad es imposible ponerse al día Muchísimas películas y realmente muchas películas muy buenas, todas muy tentadoras, algunas hay que apurarse para ir a verlas porque quizás esté en poquito tiempo en cartel, otras no tanto, pero realmente una cantidad de estrenos muy importantes y muy interesantes también Bueno, ¿por qué no los fraccionamos? Empezás hoy y lo terminás mañana Si te parece arrancamos con los estrenos nacionales Estoy muy de acuerdo Son dos bastante fuertes en lo que tienen que ver con la cantidad de salas en las cuales se estrenan y los esperados Y después otras películas también nacionales que se estrenan en otras salas con salidas que son un poquitito más chiquitas Te cuento, a mí la película que más me gustó, yo creo que una de las mejores de la semana, es la película El Candidato Que la comentamos hace una semana a propósito de su proyección en el Bafis Y es la película dirigida por Daniel Hendler, actor que recordarán ¿Y él hace de candidato también? No, él es el director, él no actúa dentro del Bafis Actúa su hermano menor Ah, yo había visto un protagonista Pero sabés que los actores que participan en el Bafis, que son Diego de Paula, Ana Katz, Alan Zabá, Verónica Ginás, tienen un registro muy compatible con el de él Esa mirada algo extrañada sobre la realidad, una especie de juego con el absurdo también dentro del film y dentro de la interpretación siempre presente de Daniel Hendler Este es su segundo largometraje, él hace unos años dirigió una película también, que si tienen la oportunidad de verla, no se la pierdan, que se llamaba Norberto apenas tarde En esa película, hablaba de un hombre ya casado, trabajó un trabajo bastante convencional, decide dejar a su mujer su trabajo, su estilo de vida para empezar a estudiar teatro Muy interesante la dinámica que sea Bueno, acá en el candidato, ¿qué es lo que pasa? En una estancia se va un equipo que está preparando una campaña de marketing para un candidato junto con el candidato para diseñar esta campaña A ver cómo van a ser el afiche, en qué pájaros se van a inspirar para hacerlos relacionarlo con su imagen, qué música, cómo lo van a hacer Y en este contexto, bueno, se ve una situación muy particular Primero vemos, identificamos algunas cuestiones con candidatos que han existido, que han pasado Sí, uno realmente se da como una pequeña panzada Pero aún así la película no pasa por ese lado, por general la identificación con un candidato Sino en poner con un poco de ironía, con un poco de parodia, con algo de absurdo también Esta cuestión de las campañas políticas, de este diseño, de estos community managers, quién tuitea, quién no Y después, no se queda con eso solamente, sino que va a haber una pequeña trama que tiene que ver con las intrigas dentro del mismo equipo Ciertas persecuciones, competencias, paranoias Y también un momento que va a tener que ver con un hecho policial también Una película incómoda por momentos Creo que la tendría que haber estrenado un poquito más adelante, ¿no? Cuando tome temperatura la campaña electoral, se me ocurre, pero... Sí, pero es más tranqui, digo, no apunta a hablar de la política, de los candidatos No, no, ya sé De lo que hizo, por ejemplo, Nani Moretti en películas con... Claro, pero es una mirada distinta de la política, que es la menos conocida Sí, pero es un lugar también bastante ficcional y con muchísimo, muchísimo vuelo Yo realmente se las recomiendo, uno la pasa bien Muy sólidos los actores Y esta instancia de plantearlo en una estancia alejada ¿Y el mismo Händler trabaja? ¿Trabaja? No, 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 él no actúa El candidato en cuestión es Diego de Paula, que está muy bien Interpreta a un candidato que viene de una familia empresarial Entonces, ¿cómo tienen que hacer para alejarlo de la figura, por ejemplo, de su familia y de sus negocios? Sí, pero tampoco hay tantos parecidos ¿O hay que parecido con la realidad? Se las recomiendo, no se la pierdan Es una de las mejores películas de esta semana, se llama El candidato La otra película nacional, muy cortito el comentario, María la espera La película dirigida por Maximiliano Pelosi, protagonizada por Juana Viale Con la participación de Diego Gentile, Ana Katz No, perdón, Ana Katz Ana Katz, trabaja en la otra Karina Katz, me cruzaron las Katz Karina Katz, Karina Katz y Gran Elenco Que es la historia de un drama, y es muy particular, en donde se centra para contar esta historia Es la historia, el momento en el cual una mujer de 30 años, en ascenso en su carrera A punto de comprar su primer departamento En un momento bueno para ella, consigo misma y con los demás Queda embarazada, toda la expectativa, y pierde el embarazo El embarazo se interrumpe a los 3 meses El médico le dice, tenés que esperar que caiga el embrión Y ese momento de espera, ese momento de duelo Va a ser el que va a retratar la película Interesante ponerse ahí, porque es algo que Tanto a la gente que le ha pasado, que uno estuvo en contacto Es algo que por lo general, muchas veces socialmente no se le da tanta importancia Porque es algo efímero, porque va a terminar bien Porque va a haber otro embarazo probablemente Porque siempre pasa las primerizas Yo tengo un montón de cuestiones Y lo que hace es retratar la dimensión del dolor para esta mujer En todas las instancias En el trabajo y su desconexión con el trabajo Con su pareja, que muchas veces te ha puesto la atención a la madre Pero el hombre también sufre mucho con la pérdida del futuro hijo Las amigas, los celos entre mujeres en relación a la maternidad Quien congela óvulos, quien tiene hijos Pero, ¿qué pasa? Esto está retratado de forma muy literal Pasa, está muy completo Y uno lo reconoce Pero lo que falta quizás acá es una perspectiva quizás Más personal Un poco de vuelo Hay una cierta literalidad constante Incluso ella es iluminadora Y muy recurrente el tema de la metáfora de dar a luz O la redondez Y no convendría verle un día que uno esté bajoneado O la redondez con la puesta en escena todo el tiempo Los movimientos redondos, los objetos redondos Recordamos el título Mariel Espera Pero bueno, interesante en la elección de intentar retratar este momento Y nos queda uno, pero para título y copia este nada más No, si querés después hacemos un punteo sobre las otras películas que se estrenaron ¿Te parece? O sea que nacionales son dos Dos cuartos y después tenemos Y que pensaba plantear aparte una serie de documentales Que se han estrenado, unos raídos Y el otro después lo comentamos en un ratito Muy bien, gracias Julieta Nos debés el nombre del tema Es la memoria Ah, Javier Gerardo me lo hizo escuchar Me muestro el video Y es la memoria Vale la pena buscarlo porque aparte es muy auténtica ¿No? El mensaje y cómo lo graba espontáneamente Ahí en el estacionamiento del Congreso Y bueno, ya que hablamos de Gerardo Vamos a salir un poquito de fútbol ¿Qué novedades hay en tenis? Antes de ir a la columna económica Bueno, nos quedamos sin argentinos Ayer en el Master 1000 de Madrid Uno de los torneos importantes previo a Roland Garros Teniendo en cuenta que En la categoría de importancia de torneos en el circuito ATP Vienen los Grand Slam Después los Master 1000 Se juega uno en Madrid La semana que viene en Roma Ahí va a estar Juan Martín del Potro Y ya después Una semana con torneos ATP 250 Y finalmente el cierre de la gira europea Sobre polvo de ladrillo Con Roland Garros Que es el segundo Grand Slam del año Ayer quedó eliminado Diego Schwarzman Lo habíamos comentado Perdió 1-6 6-0-6-4 Un partido rarísimo Cambiante Con el japonés Keini Shikori Que hoy volvió a ganar El nipón se impuso a David Ferrer El local en dos sets 6-3 y 6-4 Y se metió ya en las semifinales de este torneo español En los cuartos finales, perdón De este torneo español Ayer se confirmó que Juan Martín del Potro Recibió una invitación especial Para estar en el torneo ATP de Lyon En Francia Después del Master 1000 de Roma Como del Potro se retiró anticipadamente En Nestoril Por el fallecimiento del abuelo Se bajó del Master 1000 de Madrid Vuelve para jugar en Roma Tendrá un nuevo torneo Para seguir sumando rodaje en Lyon Y así finalmente intentar llegar bien A Roland Garros Muy bien, gracias Gerardo Bueno, enseguida vamos a hablar Otra vez de economía Ya analizamos el tema de inflación En profundidad Con Miguel Ángel Broda Pero bueno, hay dos caras Acá en cómo mirar la inflación de abril Y también dos batallas Que tiene por delante el Banco Central En la que realmente se lo ve bastante solo Ahora vamos a explicar por qué La economía de cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje bien sencillo Economía apta para todo público La columna de Néstor Sibona En periodismo a diario Por Ecomedios Presenta a Néstor Sibona Donde el campo y la ciudad Se unen Ahí está Nidera Trabajamos para que lo importante Vuelva a hacerlo de adentro Porque tan importante Como hacer crecer Lo mejor de la tierra Es hacer crecer Nuestras comunidades Acompañando el desarrollo De las personas y pueblos Que integran nuestra cadena de valor Descubrí más historias Que nos unen En www.agroapasionados.com.ar Amanecemos con vos Te acompañamos durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos que tus ideas Necesitan energía para moverse Y a la noche cuando dormís Nosotros seguimos trabajando A la energía La cuidamos entre todos Evesur Auspice este segmento Acción Energy La más alta calidad en combustibles Acción Energy La energía de lo nuevo En Garbarino pensamos en vos Por eso ahora con la compra De cualquier producto en Garbarino Sumás millas de Aerolíneas Plus Dale, vení a Garbarino Y prepárate para viajar A ese destino que siempre soñaste Garbarino Pensamos en vos Auspicia este bloque Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología Para conectar a los argentinos Auspicia Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos los argentinos Uno puede ver de dos maneras La inflación de abril Que sorprendió por su magnitud 2,6% en un solo mes Y ojo No es solo la tarifa de gas Que aumentó en abril Porque si uno mira La desagregación De los distintos rubros También aumentaron Otros Muy importantes Que forman La llamada inflación núcleo Lo que no tiene nada que ver Con tarifas Ni precios regulados Ni frutas Hortalizas Que si llueve Suben Y si mejora el tiempo Bajan Hay una inflación También dio 2,6% La inflación núcleo Y con 7,5% En 4 meses Está prácticamente En la mitad De la meta Del Banco Central Que en realidad Se ocupa de la inflación general Ahora por otro lado Uno tiene la sensación Pese a que en mayo Hay un aumento Hay un aumento en las tarifas De agua Del 25% Que vamos a estar otra vez Debajo del 2% Y en junio más Porque desaparece El efecto estacional Por ejemplo Del cambio de temporada De ropa Que si pesó En abril Y es uno de los rubros Importantes Que subió Junto con los colegios privados Y con alimentos Y bebidas Acá hay inercias Los colegios Se ajustan por la inflación Del año pasado Las tarifas Están subiendo Por encima De la inflación Para recuperar El atraso de años Y también En el caso De alimentos Y bebidas Hay un fenómeno Extraño No se lo puede atribuir A la devaluación Todo lo contrario Sino que Pese a la menor demanda El menor consumo Porque los salarios En muchos casos Siguen siendo Los del año pasado Aunque ya se cerraron Varias paritarias Al 22 23% En algunos casos Indexadas Eso va a traer Más inercia Futuro Subieron también De una manera Que no se coincide Con lo que está Ocurriendo Del otro lado Del mostrador 2,2% Subieron Los alimentos Y bebidas El mes pasado Ahora por otro lado Si uno mira Cuánto aumentó La inflación En los últimos 12 meses Que recién A partir de este mes Es posible Porque el INDEC Completó un año De índices creíbles Llega al 27,5% Que es La más baja En la gestión Anualizada Recién explicábamos Que esto Porque si se lo compara Con abril Del año pasado La inflación Había pegado Un salto Como del 7% No me acuerdo exactamente Pero un número Muy importante Que no se van A repetir Pero hace más exigente Porque después De junio La inflación Del año pasado Fue más baja Y la comparación Con la meta Del Banco Central Va a ser inevitable Va a ser difícil Que el Banco Central Llegue al 17% Solo subiendo Las tasas de interés Porque va a ser difíciles Porque va a crear Una situación En la economía Que ya se está viendo De enfriamiento De consumo De inversiones De aquellos que pueden Invertir y consumir Y aquellos que tienen Dólares Los venden Para pasarse a peso A aprovechar la tasa De interés Y volverlo a comprar Esa bicicleta Tiene que absorber Y se crea Un círculo Vicioso Complicado En estos últimos días Escuchamos varias declaraciones Incluso del Ministro De Hacienda Diciendo Bueno El Banco Central Es muy importante Lo que está haciendo Porque si baja la inflación Se va a reactivar La economía Pero la verdad Que hay que convenir Que a Federico Sturzenegger El Presidente del Banco Central Lo dejaron bastante solo Con una política fiscal Que está pensada Más para las elecciones De octubre Y que después de octubre Probablemente cambie De hecho Hay nuevos ajustes De tarifas De electricidad Y gas Programados Para antes De fin de año Y también La meta Que se fijó El gobierno Para diciembre Comparado Con lo que ocurre En los últimos meses Del año También va a ser Tan difícil De cumplir Como la meta De inflación Del Banco Central Searon Economía apta Para todo público Con Néstor Simona Garbarino Garantía de confianza Action Energy Edesur Nidera Auspicio Este bloque Grupo Telecom Invertimos En la mejor tecnología Para conectar A los argentinos Auspicio Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir Sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos los argentinos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos De la tele Ahora también online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Amanecemos con vos Te acompañamos Durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos Que tus ideas Necesitan energía Para moverse Y a la noche Cuando dormís Nosotros Seguimos trabajando A la energía La cuidamos entre todos Evesur Si te digo que sos Un inversor Si te digo que sos un inversor De la vida ¿Me crees? Acordate de ese momento En el que creíste Que estabas comprando Un pasaje de avión O cuando estabas pagando La pintura Para terminar tu casa Que tanto te costó ampliar O cuando te anotaste En el curso de buceo A pesar de lo que costaba Todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo En tu vida En las cosas Que a vos te importan En esas cosas Que te convierten En un inversor De la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Desde hace 50 años Tenaris Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones 43 minutos Pasaron de la hora 10 13 grados 9 La temperatura actual 65 El porcentaje De la humedad El cielo está nublado En Buenos Aires Y recordemos Que el tiempo Va a desmejorar Y hay probabilidad De lluvias aisladas Durante todo este día Muy bien Gracias Marcela Habíamos comentado Temprano Hasta ahora Lo encontré Solamente en La Nación Que incluso tiene Una llamada en tapa El Ministro de Energía Juan José Oranguren En un almuerzo Con integrante De la Fundación Mediterránea Que es cordobesa Pero el almuerzo Existe en Buenos Aires Hicieron una pregunta Sobre el gas natural comprimido El GNC Que equipa las flotas de taxi Y dijo que A su juicio No se justifica Que cueste Como ahora Que es casi El equivalente A la mitad De precio De la nafta Es una política Que viene de largo Tiempo En la Argentina Vender el gas Comprimido Muy barato Se desarrolló Todo en industria De conversión Porque a la Argentina Le sobraba gas En aquella época Se había descubierto Yacimiento Loma De la lata Pero ahora la Argentina Tiene que importar gas Porque bueno En los últimos años Toda regalar energía Provocó que se frenara La inversión Y ahora se está haciendo Vamos a hablar Con un especialista Estamos en contacto Con alguien que sabe Mucho de este tema Daniel Montamart Exsecretario de Energía Daniel buen día Néstor Sibona ¿Cómo te va? Buen día Néstor Gusto un día Quiero ver contigo Igualmente Gracias por atendernos Era previsible Que ocurriera Esta intención No es un anuncio formal Que va a aumentar Mañana el GNC Pero me da la impresión Que la idea del Ministro Es Hacer la inversa De lo que la Argentina Hizo en los últimos 30 años ¿No? Acercar el precio Del GNC A las naftas Y gasoil No creo que sea la inversa De algunas conversaciones Que yo he tenido A ver Lo que ha tratado de expresar Y yo no estuve Por supuesto En ese almuerzo He leído las declaraciones Es que el GNC Y las naftas Por su valor calórico Tienen que tener Precios equivalentes Pero acordate Que en la nafta Hay una carga impositiva Que es mucho mayor Que la del GNC Y una logística También se me ocurre Que también encarece Los costos Transporte por camión Entonces yo creo Que hay una coyuntura Sí Donde estamos Importando mucho gas Pero la Argentina Está de nuevo En una senda De recuperar La producción gasífera Claro Tenemos vaca muerta Tenemos Un potencial De inversiones Y me parece Que esta industria Del GNC Donde Ha habido Desarrollos Y Argentina Incluso es exportadora De muchas cosas Siempre va a tener Ventajas comparativas En este contexto Más si la Argentina Vuelve a ser Autosuficiente Y obtener saldos Exportables De gas natural Porque En la industria Del gas natural El GNC Agrega valor Claro Yo planteaba esto Al comienzo Al comienzo del programa Si esto es un cambio De política Si no va a ser Transitorio Porque si Paradójicamente Tuviera éxito La explotación De vaca muerta Que era la segunda Reserva del mundo Bueno El gas se abarataría En la Argentina Y sería lógico Usarlo como combustible Quizá No solo a nivel individual Incluso en el transporte público Yo he visto En otros países Ómnibus Movidos a gas Etcétera Ahí en el mundo Se está estudiando Barcos movidos Exactamente De gas natural Los grandes transportes pesados Movidos a gas natural Se viene justamente En el mundo Una tendencia De transición Intrafósil Sustituir Carbón y petróleo Por gas natural Entonces Nosotros Que ya estamos Acoplados A esa tendencia Por historia Porque tenemos Una matriz Que es Gasífera Lógicamente No tenemos Que perder Estas ventajas Comparativas Que hemos Venido desarrollando Con mucho esfuerzo Así que Yo creo Que el contexto Es Bueno Hoy estamos Importando Gas Mañana O pasado Mañana Si seguimos Haciendo bien Las cosas Vamos a volver A tener excedentes De gas Me parece Que eso Da un rol Para la industria Del GNC Que Vuelvo a decir Aunque La tarifa De gas El precio Del gas Tenga que subir Porque en estos años Estuvo muy subsidiado Bueno Y así no fue No comimos La reserva Probada Me parece Que en materia Impositiva Siempre va a seguir Teniendo una ventaja Respecto a los combustibles Sustitutos Una ventaja Incluida Incluso justificada Por el tema este De que es menos contaminante Ahora Para concluir Porque ya estamos Cerca del final Del programa Yo me equivoco O Aranguren Bueno Conmitió un error Por tecnicismo Hablar del valor calórico Pero Sin pensar Que se podía interpretar Como Un cambio de política De precios Para el gas Y puede ser Y puede ser Hay que entender Que el ministro Aranguren Recibió una de las bombas De tiempo Más Duras Que se transmitieron Yo a veces digo Ha estado muy Muy expuesto Por las recomposiciones Tarifarias Tiene que entender La sociedad Que recibió Una víscera La energética No sé Cuán importante Será No sé Si el corazón O el hígado Pero que venía Con cáncer Entonces Yo a veces Lo hago simple Y gráfico Para la gente Estaba Haciendo de oncólogo Aranguren Estaba Suministrando Dosis de quimio Pero sin quimio Se moría El paciente Energético Porque estaba En terapia intensiva Entonces Ha tenido que tomar Medidas Difíciles Medidas De cambio Estructural Pero se Empiezan a ver Resultados Esto también Es lo que hay Y como son Medidas desagradables No hay mucha Gente dispuesta A A salir A explicar Justificar No son Políticamente Vendibles Pero si no Las tomamos Lo políticamente Invendible Iba a ser Lo que Iba a suceder Que era Que nos quedábamos Sin electricidad Miremos No siempre En el espejo De Venezuela Venezuela Duerme En un mar De petróleo Y no tienen Luz Porque no tienen Energía secundaria Porque no se han hecho Las inversiones El sector público Llegó a trabajar Tres días Nomás Para no consumir Electricidad Bueno Todas estas cosas Apuntaban a un modelo Que yo no daba para más Hay que hacer los cambios Hay que establecer Una gradualidad En los cambios Porque las distorsiones Eran muy significativas Pero tenemos Que ser conscientes De que había Que cambiar Había que ir A una nueva Política energética Y me parece Que eso es lo que Está tratando De operar Juan José Aranguren Muy bien Daniel Muchísimas gracias Gracias por este contacto Con Periodismo a Diario Un gusto Hasta muy pronto Hablábamos con Daniel Montamat Exsecretario De Energía Recién hablábamos De Venezuela Bueno Ayer hubo Nuevas manifestaciones Otro muerto Pero quizás Lo que resulta Escalofriante Es que En 39 días En los últimos No, perdón En los últimos 40 días Hubo 39 muertos Es un promedio De casi Una persona Por día Vamos a cambiar De tema Recordamos Los partidos Por esta noche Aunque Perfecto Para Cancelar Otros compromisos No, sobre todo Si no sos hincha Ni de Arsenal Ni de Francisco Tal cual Del Arce Obviamente Que allí En el Cerquita del Viaducto Más para la zona sur Exacto Mirá Arsenal va a estar jugando A las 7 de la tarde Frente a Juana Aurich De Perú Allí justamente En el Viaducto Y 21 a 30 Defensa y Justicia Buscará Una clasificación Que sería histórica Porque empató Con San Pablo En el partido de ida Y bueno Va a tratar De asegurar La clasificación Justamente En el Morumbí Frente a un equipo Muy poderoso Que tiene por ejemplo A Lucas Prato Como uno de sus delanteros Así que no tendrá Nada fácil Ahora Si no querés Cancelar ningún compromiso Por el fútbol Y decís Bueno Tengo ganas de ver Algo de deporte Hoy a las 9 de la noche San Antonio Spurs Intentará Con Manu Ginóbili Obviamente La cabeza Entonadísimo Cerrar la serie Y meterse en la final De la conferencia Oeste De la NBA De la NBA Está 3 a 2 arriba Después de lo que fue Ese triunfo Que fue tapa De todos los diarios Con ese tapón Increíble Del Bayern Vos sabés que a mí Vos sabés que a mí no me gusta Mucho el básquet No No me atrae A mí me gusta No como el fútbol ¿Por qué se le llama Conferencia? Y no zona Exactamente Bueno Por lo menos No soy el único En la NBA Es conferencia Este Y oeste Acá en la Argentina Es zona norte Y sur Muy bien Gracias Tenemos a Rafael Saralei En línea Pero Recordemos Está con la garganta Vería Vamos a hacer Lo más cortito posible Pero Además se tiene que recuperar Para el clásico Claro Para gritar El sábado ¿No? El razingo El domingo El domingo Bueno Pego una hoy Con temas Horarios y fechos Pero nos quedó Un tema Importante Pendiente Que es El procesamiento Y embargo De José Potocar El jefe de policía Porteño Que no sé si va a poder Mantenarse en el cargo Rafael ¿Cómo andás de la garganta? Uy ¿Tenemos en línea? Hola Hola Ahora te escuchamos Y bastante mejor Al menos el hola Alá Poquito Bueno Néstor Había quedado La salida anterior El tema de Potocar Exactamente El jefe de la policía De la ciudad Que ayer fue Procesado En calidad de jefe De una asociación Ilícita Con lo cual Evidentemente La situación De él se complica Se le dictó Un embargo También de 250 mil pesos Todo esto Todo esto Por El pedido De coimas A comerciantes De la zona De Núñez Y Belgrano Hubo elección De la comisaría 35 Cuando le era Director general De comisaría De la policía Federal O sea O sea que no podía Ignorar Esa situación Eso es lo que sostiene El fiscal Campagnoli Que Parte de las coimas Se la llevaba A él Y otra Otra comisaria Inspectora Que era Jefa de circunscripción La comisaría Beni Que también está Detenida Y procesada Ella era la superior De la comisaría 35 Y según la Investigación De Campagnoli Era parte De la misma Trama Y eran Quienes recibían Parte de los beneficios De esta Recordación Ilegal Y te hago Una última Pregunta Para no Forzarte La garganta ¿Crees que Se puede mantener En el cargo En estas condiciones? Y mirá Lo habían suspendido ¿Te acordás? Pero evidentivamente Cuando Se sabía Que lo iban a Que lo iban a Llamar a indagatoria Ahora ya Con Procesado Detenido Y Embargado Embargado Y acusado De ser el jefe De la asociación Ilícita Me parece que La situación Se complica Y ahora el gobierno De la ciudad Va a tener que Tomar alguna medida Más allá De la suspensión Preventiva Que había tomado En ese momento Esto va a producirse A muy pocos meses ¿No? De la designación Cuando Hoy estamos En mayo Fue alrededor De febrero Exactamente Hace un par de meses Atrás nada más Bueno Dejamos descansar A tu garganta Rafael Que te mejores Y bueno Será hasta mañana Aprovecho También Para colar Una noticia Que hace unos minutos Veíamos Por los canales De noticias La misma medida También Procesamiento Y embargo De bienes Se dictó En este caso En la provincia De Corrientes Contra El intendente Y el vice intendente De Itatí Por Tráfico De drogas Bueno Un caso Que fue Muy resonante Hace un mes Debíamos El pronóstico De tiempo Para Hoy Mañana Y tenemos El fin de semana Cada vez más cerca Sí Claro Vamos a ver Entonces Que nos dice El servicio Meteorológico Para Mañana Viernes 13 grados De mínima 17 de máxima Con probabilidad De lloviznas Aisladas Y mejoramientos Temporarios Durante la mañana Pero la tarde Del viernes Tendrá Algunas Tormentas Aisladas Y lluvia Por la tarde Esta lluvia Se puede extender Hasta la mañana Del día sábado Que tendremos 13 de mínima 18 de máxima Con vientos moderados Del sector sur La tarde del sábado Ya con mejoramientos Con humosidad En disminución Y los viernes Van a ser Moderados A leves Del sector sur Ya para el día domingo Sin lluvia Con mejores condiciones 11 grados La mínima 18 la máxima Vamos a tener entonces Que pasar La lluvia Probablemente De esta tarde Todo el viernes Sábado Por la mañana Y ya a partir Del mediodía Del sábado Con mejores condiciones Y temperaturas Máximas Bastante agradables Ya que van a llegar A los 18 grados Y el domingo ¿Es sol O simplemente No llueve? No Si lo algo Parcialmente Podemos ver Un poquito De sol Bueno Es un fin de semana Super clásico Convendría recordar Gerardo Las fechas y horarios Si al menos De los que interesan En esta mesa Si querés Bueno no está Hugo Pero vamos a empezar Por el señor Grimaldi Que va a estar muy atento A lo que ocurra Probablemente Una buena cantidad De Grimaldi Estarán en el Ducó Seguramente Dijo que todos Seguramente Porque bueno Ayer confesó Bueno 6 de la tarde Van a jugar Del sábado Huracán Y San Lorenzo En el Ducó River y Boca 5 de la tarde Boca-River En realidad En la bombonera Claro Con arbitraje De Patricio Lustó Con toda la polémica Que ha generado Que sea Lustó El elegido Lo veo a Clerici Que quiere meter Algún bocadillo A Carlos Clerici Le damos la bienvenida Lo felicitamos Por el importante empate La clasificación Básicamente la clasificación Dos fechas Antes de terminar La red del grupo Bueno 7 de la tarde En Avellaneda Se va a jugar Independiente Racing Ahí tenemos La mesa dividida El rojo El local Marcelita Racing Bueno Sin visitantes Así que Rafa De última grita Desde su casa Sí Que no grite mucho Porque como Tierra la canta Medio Medio justo Con la voz Cortito Esto último Vinculado al Superclásico Sobre todo Hay buenas señales Respecto de la posibilidad De que Nacho Fernández Sea titular en River Ayer Lo exigieron un poquito más En el entrenamiento Y parece que Podría llegar a jugar Y es una muy buena noticia Porque Nacho Fernández Es muy importante En lo que es El andamiaje futbolístico Del equipo de Gallardo Por el lado de Boca Podría Y esto lo pongo En potencial Porque nunca pudo hacerlo Desde que es técnico El CNIC Repetir el equipo Hasta hoy Están todos sanos Y podrían jugar Los mismos Juegan la fecha pasada Pero en su momento Pasó lo de Centurión Y demás Desde febrero del año pasado Que Guillermo Borro Echelotto No puede poner Durante dos partidos seguidos El mismo equipo Habrá que ver Si puede hacerlo Justamente el domingo Para enfrentar a River Muy bien Aprovecho el último minuto Del programa Para dar dos noticias De transporte aéreo Ayer la compañía Norvegia De origen noruego Ya pidió rutas Para operar En la Argentina En vuelos de bajo costo Low cost Y hoy En el boletín oficial Aparece una resolución Del Ministerio De Transporte Que le otorga Concesiones Para servicios regulares A Avian Líneas Aéreas Sociedad Anónima Que es Avianca Con Las rutas Adquiridas en su momento A Maquer La compañía De la familia Macri Realmente Va a operar Con aviones Biturgo Hélice Es importante El número de rutas Va a haber vuelos Sin pasar por Buenos Aires Pero también Por ejemplo De Buenos Aires A Santa Fe Rosario Puerto Madrid Mar del Plata Comodoro Rigada Vía San Luis Río Cuarto Concordia Paso de los Libres Y también A escala regional Porto Alegre Tampoco desordenada La lista que publica El boletín oficial Tandil Sunchales Villa María Y se la autoriza A operar También desde Seiza En los vuelos Regionales Internacionales Y tiene que empezar En 180 días Esta Compañía De sus vuelos Internos En muchos casos Van a ser Enlaces Con vuelos De aerolíneos Ahora si Te damos la bienvenida Formalmente Carlos Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Muy contento Ya estamos en horario De tu programa Pero hicimos todos Los deberes Pornóticos Horarios Recordamos los horarios De los partidos De fin de semana Y ahora nos queda Llegar al fin de semana Claro Aquí estamos Bueno Muy contentos Por este fin de semana Que se viene Un poco lluvioso Parece sábado Viernes Sábado Pero bueno Yo traje el paraguas Mira Y el domingo Previendo una tarde Complicada Con la lluvia ¿El domingo Firman el empate? No el domingo No ¿O preferís? No El domingo Vamos por todo Ah por todo Sí No el empate No la verdad El empate Le sirve a Boca A River No Exactamente No pero yo preferiría Que no fuera un empate No no Por supuesto Cada uno querrá ganar Pero el empate Le va a sentar mejor A Boca que a River River tiene Necesita ganar Y ayer bueno Ayer dio Bueno claro Ayer hizo los deberes Nos miran Muy abajo Y creo que eso Incluye Jugó con suplentes Clasificó Y guardó los titulares Para el partido del domingo Así que bueno La apuesta es grande Ayer no pude ver fútbol Espero que para el fin de semana Pueda hacerme huecos Porque Va a estar lindo Va a estar lindo el fin de semana No no Yo ayer sí Me hice el huequito Pude ver un poco de Real Madrid No era mi intención Pero no pude en absoluto Bueno muy bien ¿Querés un gatito Que me quedó en el tintero? A ver En el tintero En el archivo Este En una carpeta De archivo Oculta Ayer se conoció Que Apple Sí Tiene un valor Bursátil De 800 mil Millones de dólares ¿Querés comprarla? No No La ventana 45 de los 51 Estados De Estados Unidos Realmente Impresionante Lo que es El crecimiento De las Empresas Como en este caso De innovación Tecnológica Así que Carlos Y sí Obviamente Son las empresas Del futuro Estamos en otro mundo Mercado libre Ya uno tiene la costumbre De hablar del futuro De la tecnología Pero la verdad Que la tenés A nivel mundial Y a nivel local La tenés ahí en la mano Mercado libre Con YPF Más valioso Que YPF Exactamente Hay todo un cambio De paradigma De lo que son Las empresas En la economía Y es una realidad Yo me despido Mañana Ya va a estar Hugo Y no lo dije al comienzo Hugo se tenía que hacer Un estudio Médico De rutina Pero dentro del horario Del programa Así que por eso Tuve que reemplazarlo Pero mañana Está aquí con ustedes Me despido Yo me quedo Buen programa Como habitualmente Gracias Y nos encontramos La semana próxima Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Como parte del Plan Nacional de Agua Estamos extendiendo La red de desagües Cloacales En la cuenca Matanza-Riachuelo Para evitar La contaminación Del agua Y cuidar La salud De los vecinos